Sofía fue agredida por su pareja. Acudió al aplicativo SOS Miraflores y nuestros agentes de seguridad ciudadana la socorrieron. SOS Miraflores es un aplicativo que puso en funcionamiento la Municipalidad de Miraflores en marzo de 2021, que permite a vecinos y visitantes alertar en tiempo real sobre algún acto delictivo, violencia, emergencias médicas y más. A la fecha registra más de 2.500 intervenciones. Asimismo, le explicamos que nuestra app solo funciona cuando se activa el botón. Solamente entra el monitoreo y el registro de la ubicación de la persona cuando esta persona ha reportado un caso. Durante el resto del tiempo, el aplicativo se mantiene inactivo. Recuerde, usted debe descargar SOS Miraflores en su dispositivo móvil. Solo así podrá enviar el aviso en tiempo real a la central Alerta Miraflores y tener respuesta del personal de Serenazgo y de la Policía Nacional. Miraflores, siempre alertas.